Saludos, este video es la continuación del número 8, el cual trataba sobre la conversión de unidades. Los ejemplos aquí mostrados servirán para aplicar los conocimientos adquiridos en aquel, pero usando las equivalencias del sistema inglés. Aquí hay una tabla con los valores del sistema internacional y los del CGS, equivalentes a las unidades del sistema inglés. Esta tabla la puedes encontrar en el curso por escrito cuyo link dejo en la descripción. En el video anterior resolvimos 8 ejemplos, así que comenzaremos con el ejemplo número 9 y terminaremos con el 13. Es decir, en este video resolveremos 5 ejemplos. A una persona que llega a un aeropuerto en Estados Unidos le cobran un sobrepeso en sus maletas, ya que su equipaje excedió en 25 libras del límite permitido. Esta persona tenía entendido que podía excederse 10 kilogramos. ¿Rebasó el límite? Al igual que en los problemas anteriores, explicaré a detalle el primer ejemplo, para que sepas qué es lo que está pasando, y en los siguientes serán un poco más fluidos. Primero hago una representación gráfica, luego pongo el espacio para los datos, la fórmula, las operaciones o desarrollo y resultado. A esta persona se le informó que su equipaje se excedió en 25 libras. Ella sabía que podía excederse en 10 kilogramos. ¿En verdad esas 25 libras equivalen a una masa mayor a 10 kilogramos? Aunque no es una fórmula, en este espacio pondremos la equivalencia. Una libra es igual a 0.454 kilogramos. Para resolver este problema debemos convertir esas 25 libras, que es lo que sabemos que se excedió de masa el equipaje. Anotamos nuestro valor conocido y lo expresamos en forma de fracción, con 1 como denominador. Multiplicamos por la equivalencia expresada en forma de fracción, asegurándonos que las unidades que queremos eliminar queden en el denominador. Eliminamos libra con libra y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. El resultado sería 11.35 kilogramos sobre 1, o lo que es lo mismo, 11.35 kilogramos. Por lo tanto, sí se excedió el límite permitido, ya que 25 libras equivalen a 11.35 kilogramos, el cual es una masa superior a 10 kilogramos. Una persona en Estados Unidos necesita colocar un vidrio de 1.6 metros de largo por 0.7 metros de ancho, pero al ir a comprarlo le piden las medidas en pies. ¿Cuáles son esas medidas? Originalmente tenemos las medidas en metros, pero nosotros las necesitamos en pies. Un pie es igual a 0.3048 metros. Expresamos el largo en forma de fracción y multiplicamos por la equivalencia, dejando como denominador la unidad que queremos eliminar, en este caso los metros. Resolvemos y hacemos lo mismo con el ancho. Por lo tanto, el largo de 1.6 metros equivale a 5.25 pies, y el ancho de 0.7 metros equivale a 2.3 pies. Una persona que vive en Estados Unidos necesita pintar su casa y requiere 30 litros de pintura. Al ir a comprarla, se da cuenta de que las etiquetas de las cubetas vienen marcadas en galones y no en litros. ¿Cuántos galones necesita comprar para pintar su casa? Esta persona sabe que necesita 30 litros para pintar su casa. ¿Pero a cuántos galones equivalen esos 30 litros? Un galón es igual a 3.785 litros. Recuerda que siempre debes tener presente qué unidades quieres convertir y cuáles quieres obtener. En este caso, ponemos nuestros 30 litros en forma de fracción y los multiplicamos por la equivalencia, dejando los litros en la parte de abajo para poder eliminar con los litros que tenemos originalmente y que nos quede únicamente lo que queremos obtener, en este caso, galones. Como las cubetas vienen en presentación de galón, esta persona necesitará comprar 8 galones. Una persona viaja en su automóvil de Estados Unidos a México, su auto solamente marca millas por hora y entrando a México ve que en la carretera el límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad en millas por hora necesita conducir para que no lo infraccionen? Aunque en este caso estamos trabajando con una magnitud derivada, es decir, la velocidad, solamente vamos a convertir la parte correspondiente a la distancia, dado que la parte correspondiente al tiempo es la misma. Una milla es igual a 1.609 metros, o lo que es lo mismo, 1.609 kilómetros. Expresamos la velocidad máxima conocida en forma de fracción, 110 kilómetros sobre 1 hora y multiplicamos por la equivalencia, dejando las millas en el numerador y los kilómetros en el denominador para así poder eliminar. Multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Resolvemos y queda esto, 68.36 millas por hora. Disculpen que allí se me pasó las unidades, pero siempre las tienen que escribir. Por lo tanto, esta persona necesitará conducir máximo a 68 millas por hora. A una madre primeriza le dice el pediatra que le dé 2.5 onzas líquidas de leche de soya a su bebé después de los 6 meses, pero el biberón solo marca en mililitros. ¿Cuál es la equivalencia? Bueno, aquí puedes ver una de las cuestiones en las que debes tener cuidado, ya que existen tanto onzas líquidas como onzas de masa. Las onzas líquidas se abrevian como FLOZ y las onzas de masa se abrevian como OZ. Una onza líquida equivale a 29.6 mililitros. Escribimos las 2.5 onzas líquidas prescritas por el pediatra en forma de fracción y multiplicamos por la equivalencia, dejando las onzas líquidas en el denominador para así poder eliminarlas. El resultado es 74 mililitros. Por lo tanto, la madre necesitará darle a su bebé 74 mililitros de leche que equivalen a 2.5 onzas líquidas. Eso es todo por hoy. Me gustaría que me dejaras un like o dislike para saber si te ha gustado o no este video, así como alguna sugerencia en la caja de comentarios. Hasta pronto.